Un accidente de tránsito de gravedad ocurrido por calle Matienzo y Francisco Narbona entre dos motocicletas, 110 centímetros cúbicos. Una de las conductoras fue trasladada de urgencia hacia el nosocomio local, inconsciente, con un fuerte golpe en la cara. Al parecer no habría tenido colocado el casco, porque se observa un solo casco en una de las motocicletas, que es de la conductora que está acá en el lugar, que no sufrió ninguna lesión, pero la conductora de la motocicleta Blit, 110 centímetros cúbicos, fue trasladada de urgencia debido a los golpes que tuvo en su rostro y en toda su cabeza. Mayores de edad, ambas conductoras de los vehículos, no se tiene datos debido a que fue trasladada inconsciente una de las conductoras de apellido Cortés, la señora de apellido Cortés, que no quiso brindar más datos, muy preocupada también por lo que pasó y el estado de que fue trasladada. Una de las motocicletas, por lo que las primeras versiones que tuvimos, venía por Matienzo, de norte a sur, y la otra motocicleta de este a oeste, por Narbona. Llegada esta intersección, cruzaron ambas estas arterias y chocaron de costado o de frente prácticamente. Llegada esta intersección, cruzaron ambas estas arterias y chocaron de costado o de frente prácticamente, cuantos son las siete de la mayoría de los movimientos y los medios de pertenección. Llegada esta intersección de la ley de la ley de la ley, que los medios de pertenecidos están en la ley, con la ley de los autos, y la ley de la ley, y la ley de la ley, que los medios de pertenecidos están en la ley. Gracias.